Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Bendice a tu Señor, te cantamos o Hijo amado del Padre, te alabamos eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos o Hijo de la Virgen María, te alabamos un Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Bendice a tu Señor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él nos ha llevado hasta Dios, nos ha introducido en su misterio de amor y desde el Padre intercede por nosotros, asegurándonos la perenne fusión del Espíritu Santo. Acojámonos entonces al Señor para que nosotros también podamos vivir nuestra vida como una mediación constante por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y como todos somos un pueblo sacerdotal por el bautismo, los invito para que oremos los unos por los otros, para que demos gracias por quienes cumplen años o aniversarios, para que oremos por quienes sufren y sintamos compasión y misericordia por ellos, para que oremos también por quienes han muerto, para que sean recibidos en la gloria. Iniciemos esta celebración reconociendo con humildad que somos pecadores y a nuestro gran sacerdote Jesucristo le pedimos que renueve en nosotros la gracia de la reconciliación que nos ha adquirido con su sangre. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y anos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Jesús, santo de Dios, verbo hecho carne por amor al pecador. Jesús, nuestro perdón, gloria humillada por amor al pecador. Quiríe, Cristo, quiríe, Cristo, quiríe, Cristo, quiríe, le hizo hoy. Jesús, nuestro Señor, rey, el tratado por amor al pecador. Quiríe, Cristo, quiríe, le hizo hoy. Quiríe, Cristo, quiríe, le hizo hoy. Cristo, mediador de una nueva alianza, posee el sacerdocio porque permanece para siempre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu único Hijo, sumo y eterno Sacerdote, concede a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo ofreció por los pecados, para siempre, jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud a la sangre de Jesús, contando con el testimonio nuevo y vivo que ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe, con el corazón purificado, de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio, me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He encontrado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. ¡Aquí, Señor, sí! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, Aleluya, Aleluya Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Merequisede Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas Llegada la hora se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer Porque les digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto, repártanlo entre ustedes Porque les digo que no beberé desde ahora el fruto de la vida Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo Esta copa es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera pregunta que nos surge al iniciar esta celebración De Jesucristo sumo y eterno sacerdote Es porque darle este título a Jesús Si Jesús no fue sacerdote en su tiempo Para poder pertenecer a la casta sacerdotal Era necesario haber nacido en una familia de sacerdotes o levitas El sacerdocio del antiguo testamento Vinculado con el templo de Jerusalén Que rendía los sacrificios al Dios vivo y verdadero Era un sacerdote hereditario Y Jesús no pertenece a una familia sacerdotal Sino a la familia de Judá que es familia de reyes Por eso tendríamos que reconocer Aunque suene un poco extraño Jesús era laico Nunca tuvo pretensiones sacerdotales De hecho siempre se presentó como un crítico Del sistema religioso judío Porque no lograba acercar al pueblo a su Dios Porque el templo se había pervertido Y se había convertido como él lo dice Con unas palabras proféticas En una cueva de ladrones Porque los sacerdotes se habían distanciado De la comunidad de personas elitistas Que se creían buenas Pero que nunca pusieron a Dios En el corazón de las personas Sobre todo de los sencillos Y entonces por qué llamar a Jesucristo Sacerdote si no lo eran Y es la carta a los hebreos Hemos leído el capítulo 10 La que le da a Jesucristo resucitado Este precioso título Lo llama Sacerdote Sumo y Eterno Y yo le sumaría nuevo Porque su sacerdocio no es igual Al del Antiguo Testamento Porque hay una novedad gigantesca en Jesús Con respecto a los sacerdotes del pasado Y voy a anunciar rápidamente Tres elementos nuevos En primer lugar Jesucristo es sacerdote Porque ha ofrecido la mejor ofrenda Por el perdón de los pecados Ya no son animales Que se ofrecen en el santuario Todos los días Creyendo que su sangre perdona los pecados Ahora el cordero que se inmola Es el mismo que se entrega por amor Por eso su ofrenda es única Y para siempre Por eso su sacrificio no se repite Por eso lo que hacemos en la misa Es actualizar Hacer presente Pero no repetir La única ofrenda Que ha salvado al mundo Jesucristo es sacerdote nuevo Porque se ha entregado el mismo No ha tenido que matar un animal Para ofrecer sangre Su sangre derramada por nosotros Es salvación Lo decía también él en la última cena En segundo lugar Es sacerdote nuevo Porque ya no se necesitan santuarios Construidos por manos humanas Está bien que en la iglesia Tenemos lugares de culto Incluso dentro de muy poco Volveremos a ellos Pero el gran santuario Del encuentro con Dios Es la misma vida de Jesús Ya nosotros no tenemos que buscar lugares El lugar del encuentro con Dios Es la persona misma De Jesucristo Muerto y resucitado Él es nuestro templo En él le rendimos culto a Dios Y en tercer lugar Es distinto su sacerdocio Porque no es heredado Es eterno Viene de Dios Porque no pasa No se acaba Porque no es un sacerdocio Repito la expresión Elitista Que se distancia del pueblo Sino que Jesús Misericordiosamente Se ha compadecido de todos Pudiera sonar extraño Pero nuestro gran sacerdote Ha entrado en la humanidad Lleno de compasión y de bondad Para sacarnos Y llevarnos a la gloria Para disfrutar para siempre Del amor de Dios Este es nuestro sumo sacerdote Es nuestro único mediador Entre Dios y los hombres En él somos para el Padre Ofrenda agradable Amén Jesucristo Hace nosotros Un pueblo sacerdotal Para Dios nuestro Padre A él la gloria Y el poder Por los siglos Hoy te cantamos Hijo predilecto del Padre Hoy te cantamos Ciencia eterna Y verbo de Dios Hoy te cantamos A ti Esplendor De la gloria Hoy te cantamos 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 por los siglos oremos para que uniendo nuestra vida al único sacrificio de Cristo que celebramos esta ofrenda sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que Jesucristo nuestro mediador te haga aceptables estos dones Padre de bondad y nos presente juntamente con él como ofrenda agradable a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor está con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario deber nuestro glorificarte Padre Santo por medio de tu Hijo Jesucristo sumo y eterno sacerdote pues por la unción del Espíritu Santo lo has constituido pontífice de la nueva y eterna alianza y en su inefable misterio determinaste perpetuar en la iglesia su único sacerdocio porque él no cesa de ofrecerse por nosotros de reconciliarnos contigo y ha elegido algunos hombres para hacerlos por la imposición de las manos partícipe de su ministerio santo por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Osana, osana bendito es nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre de ti Osana, osana bendito es nuestro Dios bendito es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estos dones y los convertas en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado el mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados acede esto en conmemoración mía alegrémonos Jesucristo está en medio de nosotros él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor Jesús padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su muerte y resurrección te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de tu servidor el papa Francisco de nuestro obispo Ricardo de los demás obispos presbíteros y diáconos haznos perfectos en la caridad acuérdate también señor de quienes han muerto ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María madre de Dios San José y todos los santos vivir contigo en el cielo proclamando eternamente tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén unidos a Jesucristo nuestro gran sacerdote y mediador que presenta nuestras vidas al Padre como ofrenda decimos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y concedenos la paz para que ayudados por tu amor vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado danos paz danos paz danos paz para el mundo danos paz danos paz danos paz para el mundo en medio de nosotros está Jesucristo Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar a prasa Es la palabra tuya va a estar a sanarme y que la�� milya va a estar a sanarme Y que la verdad es que el marco que estaba en esa nación es la palabra tuya va a estar a sanarme y que el padre del Señor al señor Para proclamar tu nombre, Dios de poder, levanto mis manos, cerro mis ojos. Para proclamar tu nombre, Dios de poder, digno de amar, Señor, gloria y majestad. San a ti, rey de la creación, por siempre, amén. San a ti, rey de la creación, por siempre, amén. 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 Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y eres tú.